Con el auspicio de la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo. En Notibundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro. La industria minera es uno de los sectores estratégicos en el Ecuador, un actor importante dentro de la economía del país, que ha contribuido con iniciativas sostenibles que aportan al desarrollo de la comunidad. Una de estas acciones es la participación de esta industria en el sector de la salud. Durante la emergencia sanitaria, por la pandemia del COVID-19 en el periodo 2021-2022, la industria minera entregó 4 millones de jeringuillas al Ministerio de Salud Pública para el Plan Nacional de Vacunación, las mismas que fueron distribuidas a lo largo del territorio ecuatoriano. Mediante el trabajo conjunto de la Cámara de Minería del Ecuador, sus empresas agremiadas y el Ministerio de Salud, se logró distribuir las jeringuillas, atendiendo a las distintas necesidades de las comunidades, cubriendo la entrega del insumo a nueve provincias del país. El presidente del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, Nathan Monash, asegura que una industria minera responsable cree en las alianzas público-privadas. Esta industria se ha convertido en una aliada de las comunidades y gobiernos locales, aportando con el desarrollo de estrategia y medidas sanitarias, donaciones de víveres e insumo de primera necesidad, entrega de kits de bioseguridad, entre varias acciones más, con una inversión total aproximada de 3 millones de dólares. Estas acciones demuestran que la iniciativa y aporte de las empresas mineras formales pueden ser de gran apoyo para el bienestar de los sectores más necesitados en el país. Romina Cox, Notimundo. Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo. Desarrollo Sostenible